¿Por qué el socialismo acompañó y aprobó dicha ejecución? Sí, básicamente porque coincide con lo que se dijo que se iba a gastar, básicamente el presupuesto es una proyección de lo que se va a gastar el municipio y la ejecución es, nosotros tenemos que ver si coincide casi en un todo con lo que se dijo que iba a gastar. Y la verdad es que bueno, coincide, vos me podrás decir hubo algunas subejecuciones, por ejemplo el FAE que nosotros lo cuestionamos, ¿por qué no se le entregó a las escuelas el FAE? Se podía haber aprovechado ese tiempo de no presencialidad para hacer algunos arreglos. Eso fue lo que nosotros más que nada vimos como un error dentro de algunas subejecuciones que hubo, que las otras fueron menores. Esta es la que nosotros más notamos que había una diferencia importante. Por el resto, acompañamos. Por el resto, acompañamos. Incluso hubo un monto ahí que está como a favor, decimos que son esos 60 millones para la obra de pavimentación. Pero bueno, vamos a ver el año que viene, el año que viene vamos a ver cómo se ejecuta. En este momento es un dinero que ingresó, que engordó un poco la finanza del municipio, pero hay que ver cómo se desarrolla el próximo año. Bien. Es la marcha de la obra, entiendo, digamos, y la ejecución de la misma. Bueno, viene el tema más polémico de la noche que ha sido esta presentación de un proyecto de ordenanza por parte del justicialismo referido al tema patrimonio natural, cultural, arquitectónico y ambiental de las parejas. Un tema que ustedes habían presentado en el año 2018. Se han sentido, ¿cuál es la palabra? Traicionadas. La pregunta es por qué en el 2018 este tema no avanzó. Voy por estas cuestiones, digamos. ¿Por qué no avanzó en el 2018 y por qué aparece en este momento? Sí, la verdad que es como muy shockeante encontrarte con una ordenanza que nosotros habíamos presentado en 2018. El otro bloque dice que también presentó en el 2018 una ordenanza. No se parecía en nada, ¿eh? No, no, no. No tenían ni siquiera la estructura ni el formato. Tenía totalmente otras características. Por eso ellos la descartaron a la que habían presentado ellos en 2018. De hecho, nos copiaron la nuestra. La realidad es esa. Nos copiaron nuestra ordenanza. Creo que es... Aprovecho y voy cortando porque el tema tiene algunas aristas y uno sabe de algunas cuestiones. ¿Ustedes piensan que este tema se reflota porque el Club Argentino necesita una ordenanza para poder gestionar en la provincia un subsidio para, de alguna manera, mejorar su edificio histórico de Avenida 18? Digo, ¿por eso aparece esta ordenanza ahora? Mira, aun si fuera por eso, es una buena alternativa. O sea, nosotros no lo vemos mal. Creo que estaríamos de acuerdo con que Argentino pudiera gestionar algún fondo para mejorar ese edificio que realmente es de patrimonio histórico de las parejas, al igual que sociedad italiana. Bueno, hay un montón que podríamos en este momento enumerar. Pero lo que nos parece una deslealtad tremenda... Yo no lo había vivido en ocho años. Nunca había vivido... Había vivido otro tipo de cosas. Pero que te copien un proyecto de ordenanza en forma tan explícita y tan abrupta... La verdad que no, no. Es muy choqueante. No, no. Yo la verdad todavía no puedo caer. Me costó todo el fin de semana. El otro bloque dice que hay algunas cuestiones distintas. Algunos conceptos distintos. Vos te pones... Le cambiás palabras, lógicamente. No la iban a copiar, copia y pega y va a ser demasiado. Claro, entonces hubo un cambio de frases, de palabras, de maneras de comunicarlo. Pero la estructura es la misma. Y habla de lo mismo. De conformar una comisión evaluadora del patrimonio histórico. Entonces vuelvo a una pregunta que hice. ¿Por qué no, Anzón, en el 2018? Aquel proyecto de ordenanza que lo habían presentado ustedes y que algo habían presentado el justicialismo. ¿Por qué creen? Mirá, la realidad es que antes... En eso tal vez un poco se ha mejorado. No digo que todo sea negativo. Se fue mejorando esto de pasar a comisión y trabajarlo y desarrollarlo. Antes era directamente un 4 a 2 y no nos aprobaban y no nos daban razón por las cuales no nos aprobaban. ¿Por qué ahora se valora el patrimonio histórico? Y porque también es una forma de hacer política con poca plata. También es una forma... Cuando vos resaltás y homenajeás. Y bueno, y está bien. Y no decimos justamente... Ese año, ¿cómo estaba el Consejo? ¿Tenían la presidencia ustedes o ellos? No, nosotros teníamos en ese momento... No, no teníamos la presidencia. Claro, claro. Lo que pasa es que, bueno, sí, se planteaban situaciones que... Se llevó comisión. Ahora, mirá, ahora me estoy dando cuenta. Se pasan a comisión los dos temas y se duermen en comisión. Duermen en comisión. Lo que presentamos nosotros y lo que presentaron ellos. Entonces, pierde estado legislativo. Cuando pierde estado legislativo... Bueno, nosotros pasó 2019, 2020 pandemia... No sé, hubo otras urgencias. La cuestión es que tampoco podemos volver a presentar todo el tiempo lo mismo. A veces avanzamos con otros temas. Cuando vemos que algo no obtiene resultado, avanzamos sobre otros temas. Y, bueno, y de repente nos encontramos con que la presentaron ellos con el mismo formato, con prácticamente los mismos... O sea, el criterio, el espíritu de la ordenanza es exactamente igual y se repiten puntos que nosotros... Los mismos puntos. ¿Y qué hubiesen pretendido ustedes antes de que llegara esta presentación? Y, por lo menos, comentábamos. Miren, gente, vamos a presentar uno que se parece al de ustedes. Quieren que presentemos algo en conjunto. Hay miles de alternativas. Cuando uno quiere ser leal con alguien, siempre encuentra el camino. Y luego, justificarse es realmente... Yo no acepto las justificaciones porque... No. Y en la nota que hacíamos con las concejales del justicialismo, ellas hablaron de que si era tan parecida a la ordenanza que habían elaborado en el 2018, ¿por qué se pasa a comisión? ¿Se podría haber aprobado sobre tablas? No sé por qué se pasó. O sea, se pasa a comisión y duerme en comisión. Bien, y ahora dice que se pasó a comisión esta vez también, que se podría haber aprobado directamente. Bueno, pero ellos pidieron que se pasara a comisión. Cuando llegamos al principio de la mesa dijimos que se iban a pasar a comisión. ¿Está bien pasar a comisión o se podía haber aprobado? No, siempre es bueno pasar a comisión, Cristian. Nosotros esto lo aprendimos en los últimos años. Siempre es interesante pasar a comisión porque el proyecto se enriquece en comisión. Digamos, el otro bloque aporta, nosotros aportamos. Siempre se construye y se crece en el estado de comisión. Lo malo es cuando no se trata en comisión, como pasó en 2018. ¿Hubieran pretendido estar en la reunión con Argentino también? Porque sé que hubo una reunión del Club Argentino con el intendente y algún representante del consejo. No, bueno, eso parte, digamos, de la vocación del club o de la vocación del intendente de invitarnos. Eso, qué sé yo. Bueno, no sé qué opinas vos, Rosana, pero... No, en realidad, en general, ellos se manejan de esa manera. O sea, hubiera sido interesante que nos hubieran invitado, al menos a uno, como hacemos siempre por bloque, como para que después transmita al bloque esta situación. Entonces, nosotros no llegamos hoy porque a nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos dos ordenanzas que son iguales. O casi iguales, vamos a decirlo. El cambiar una palabra de comisión evaluadora por consultora. O sea, hay cosas que realmente no tienen sentido. Y es interesante, cuando hacen ellos reuniones, que un integrante de nuestro bloque esté en esa reunión para que también sepamos lo mismo que saben ellos. Porque si no, después te traen cosas y nosotros nos tuvimos invitados. Bien. Bueno, esto queda en comisión. Entiendo que va a ser aprobado. Ahora va a prosperar, claro. Ahora va a prosperar. Yo lo que te puedo decir, Cristian, que es en no menos de 30 años que planteo, desde que me recibí, que planteo la necesidad de que las parejas hable del patrimonio histórico, cultural, arquitectónico, natural. Pero bueno, está bien. A mí se ve que me ha tocado esperar muchos años, porque claramente es así. Por supuesto, vamos a sumarnos a la comisión. Bueno, jamás sacamos al pie del plato. Siempre sumamos a los proyectos. Bueno, pero se van molestas. Más que molestas. Vos sabés que hace años que algo no me duele y no me molesta tanto como esta. Creo que ni el veto del intendente me tocó tan profundo como esta, que realmente fue una burda copia de nuestra ordenanza. Una última sobre el tema. Se dijo también en la mesa como que aquella ordenanza que elaboraron ustedes en el 2018 seguía los parámetros de la ordenanza de Rosario o era muy similar a una ordenanza que tiene sobre el tema Rosario. No, Rosario tiene... Mirá, te puedo traer lo que tiene Rosario. Imagínate, es el 10 veces más, con mucha más elaboración. Digamos, era otra cosa lo que elaboraron ustedes en ese momento. Si me decís, se puede parecer un poco a la de Casilda, a la ordenanza de Casilda, que es de donde nosotros nos referimos en ese momento. Rosario es totalmente diferente. No, no. Es otra cosa. Bien. Bueno, el otro punto tiene que ver con el bloque de ustedes. Es una minuta de comunicación concerniente a la creación de un plan de forestación para la ciudad urbano y periurbano. Hay mucho sobre este tema porque la ciudad se ha agrandado un montón. Se habla mucho de contaminación ambiental, de vecinos que se quejan por prácticas muy cercanas a lo que es la nueva zona urbana. Un tema de largo debate, me parece. Sí, sí, en realidad es así, Cristian. Nosotros cuando presentamos este proyecto, lo que nosotros estamos pidiendo en realidad y refiriéndonos es a la zona periurbana. Nosotros entendemos que lo urbano está en cierta manera contemplado y el arbolado está cumpliendo su función. El tema es que nosotros no tenemos ningún cinturón verde en la ciudad. Lo periurbano no existe. ¿Qué hace el cinturón verde, digamos, en los límites de lo que sería el final del urbano, digamos, la calle que delimita un poco lo que finaliza la zona urbana al oeste, al este, digamos, al sur, al norte? En líneas generales lo que hace es reducir lo que es la radiación, reducir lo que es la temperatura, reducir lo que es, o sea, en lo que es la humedad, reducir lo que es la contaminación o los vientos. Está sobre todo en general en lo periurbano. Si nosotros hablamos puntualmente de la ciudad nuestra, bueno, hablando de como pulmón de lo periurbano, oxigenar la ciudad, eso es importantísimo. El hecho de todo lo que es, porque en lo urbano también tenemos contaminante, lo que es el dióxido de carbono, que es lo que hace la planta, transformarlo en oxígeno. Entonces oxigena el lugar, lo purifica, digamos, lo oxigena al ambiente. Pero en lo fundamental nuestro, una ciudad netamente industrial, industrial hablamos de todo, no solo de las industrias en general, sino hablamos de lo que es fundición, de lo que es cerealera, de lo que es la carbonera. Hablamos de empresas que contaminan el ambiente. Si bien cada una cumplirá con sus normas como corresponde, pero en realidad nosotros no tenemos un cordón, no tenemos ese cinturón verde que limita. ¿Por qué? Porque plantar, como yo lo planteé en la sesión, plantar árboles pequeños no sirve. Más allá que ellos plantean el hecho que tiene que haber un árbol grande, uno chico no. Tienen que ser árboles. Si vos estudiás y vos ves lo que dice la Organización Mundial de la Salud, vos ves lo que dice el medio ambiente, tienen que ser árboles grandes, tienen que ser árboles de todo el año, tienen que ser árboles con muchas hojas. ¿Por qué? Porque lo que estamos tratando es de frenar toda la contaminación, las partículas de la contaminación que queden en esas hojas y que todo ese dióxido de carbono y todo ese contaminante, la hoja lo pueda transformar en oxígeno. Falta mucho en lo periurbano entonces. Y en lo periurbano nosotros, si vos te pones a pensar, no tenemos árbolado en lo periurbano. Nosotros planteamos el área industrial oeste, ¿por qué? Porque entendemos que ahí está la mayor cantidad de industrias que pueden contaminar el ambiente. Y nosotros no lo planteamos, como lo aclaré, no lo planteamos en la ruta. Lo planteamos en la vereda que tenés enfrente al área industrial. No tapás nada, pero sí cubrís que no llegue a la ciudad. Lo que ellos plantean del parque municipal es un sector, pero se viene todo para este lado de la ciudad. A nosotros no nos está frenando. Y después tenés distintos barrios que están en otra zona ahora. Por eso, nosotros nombramos el 240, el 194, son más de 400 familias que van a vivir ahí. No tienen un pulmón, no tienen algo que le oxigene el lugar. Bocha Mansilla. El Heraldo Bocha tampoco tiene. Es decir, vos, en lo que es periurbano, no tenés acá un lugar. ¿Y cuánto demora un árbol en crecer, digo? Porque tampoco, eso no es un tema sencillo, desde un momento para otro. No, no, ya lo sé. Pero eso nunca se pensó. ¿Por qué? Porque estamos pensando. Ellos plantean una ordenanza, un proyecto, pero siempre estamos hablando del arbolado de la ciudad. Nunca estamos hablando del arbolado en periurbano. Si no lo empezamos a pensar, pero de esta manera, pensarlo bien, pensarlo con árboles como yo te digo, los pinos. Fíjate que eso es lo que más te frena. Son los más altos, son los que tienen hojas, están todo el año. Entonces, vos tenés que buscar no solo el hecho de presentar el proyecto, sino comenzar a hacerlo. Y no con árboles, con cualquier árbol. Por eso insisto, eso es todo un estudio que hay. Estamos hablando de que a nivel anual hay más de 3 millones de muertes prematuras. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la contaminación del ambiente. Vos estás hablando de que querés evitar el efecto invernadero. Estás hablando de que querés evitar el calentamiento global. Estamos hablando de enfermedades respiratorias, de enfermedades de cáncer, de enfermedades cardíacas, de enfermedades neurológicas, niños, embarazadas. Entonces, no estamos hablando solo de poner un árbol porque queda lindo y porque es lindo y voy a cumplir con una ordenanza que dice pulmón de la ciudad, el árbol. No. Esto es algo estratégico. Estamos hablando de salud pública. Por eso insistí en la sesión en lo que es salud pública. Estamos hablando de la salud de la gente de las parejas. Y si nosotros no nos ponemos a pensar, por más que tarde años, nuestra generación futura va a sufrir todas estas consecuencias. Porque vos no te olvides que hoy hay chicos, hay embarazadas y eso los van a sufrir. Los van a sufrir más que nosotros porque no hay un plan. Entonces, yo lo que digo es, no lo pongas al lado de la ruta. Ponelo. Tenés una calle que va de los dos lados, del área industrial este y del área industrial oeste. Tenés de los dos lados para poner. Tenés atrás, al finalizar el área industrial de la zona de Schell, tampoco hay un árbol. Tenés, lo que te digo, el barrio 240, el barrio 194, el heraldo Bocha Mencilla. Hacés un perímetro de un arbolado que te proteja. Eso va a frenar la contaminación. No un pulmón. Porque yo no hablo de tener una plaza o un parque con árboles. Porque me frena a ese lado. Pero el resto no. El resto sigue igual. El tema va a comisión. Es una minuta, pero hay una promesa de diálogo con la gente encargada del arbolado y de lo que es la Secretaría del Medio Ambiente. Exactamente, sí. Esperamos poder tratarlo en comisión. Pero insisto, Cristian, nosotros lo que estamos pidiendo es otra cosa. No estamos pidiendo lo que ellos plantean y presentan anualmente del arbolado urbano, sino estamos pensando en un periurbano. Bien, y el último tema tiene que ver con la guardería municipal de la hormiguita laboriosa del proyecto de ordenanza que más del ejecutivo habla de una nueva denominación y funcionamiento que pasaría a llamarse Jardín Maternal Municipal de la hormiguita laboriosa. Sí, bueno, la verdad que es una historia muy linda la de la guardería. Nosotros, lógicamente, entendemos que pasa a ser un jardín. Porque, bueno, por cuestiones de la ley de educación, eso uno lo entiende. A partir de los cuatro y cinco años tienen que ya cumplimentar su asistencia a la escuela, al jardín, mejor dicho, y deja de ser guardería, ya es un jardín. Pero, bueno, aprovechamos para contar cómo fue la historia en ese momento y lo hicimos conversando con una vecina del barrio que nos contó en tiempos de 1984 cuando fuera presidente de la comuna el doctor Bonfatti, ex gobernador. La crisis económica no permitía planificar mucho, pero además él siempre tenía la vocación de que los vecinos trabajaran, ¿no? De un trabajo solidario, de un trabajo comunitario. Entonces les propuso desarmar dos taperas, una que estaba más en la zona rural y otra más cercana al pueblo. Y, bueno, los vecinos se juntaron, hombres, mujeres, niños, incluso se destaca la participación de los chicos de séptimo grado de la escuela 1232. Desarmaron las taperas y ladrillo por ladrillo lo limpiaron para levantar la guardería. La pudieron construir ellos mismos, los vecinos. La verdad que es una historia muy linda que, bueno, estaría bueno que en estos tiempos se replicara, se repitiera ese tipo de actividad común entre vecinos, actividad solidaria, con un fin para todos, ¿no? Bien, a ustedes acompañados este proyecto. Eso entendíamos que tenía que cambiar, dejar de ser guardería para pasar a ser un jardín. Eso se entendió y se acompañó.